Bienvenidos a 50 de Cervantes. La historia se inspiró en unos molinos que había en un cerro de campo de Criptana, como no, en La Mancha. Esta historia acaba terrible para el Hidalgo, pero no así para los molinos, pues hasta la fecha quedaron inmortalizados. Esta pequeña parte de la historia se convirtió en una metáfora popular. Luchar contra molinos de viento hace referencia a cuando nos enfrentamos a enemigos tan poderosos como imaginarios. Y por lo mismo, complicados de vencer. En fin, otro hito de las letras del gran Cervantes. Esto fue 50 de Cervantes. Gobierno de México.